¿Cómo repartir tarjetas y que tengan más efecto cuando las estés repartiendo? En antes, corría como loco al primero que me topaba, tarjeta, tarjeta, y muchos, ni cerquita se está de que ocupen tu servicio. Entonces, una vez que anduve ya como loco repartiendo tarjetas al que se me atravesara, hasta los chiquillitos le hiciera, por si ocupas mi servicio, los chiquillitos, los morrillos. Después de haber explorado tanto tiempo, la que me empezó a funcionar es que empecé a decirles, si conoces a alguien que ocupe de este servicio, pásale mi tarjeta, pero pásasela a un tío, un camarada, a lo que conozcas, que necesite mi servicio. Allí fue cuando empecé a mirar un poquito más cambio, cambié las palabras, ya no era que si tú necesitas, ya era si conoces a alguien que ocupe de este servicio, y me encuentras en todas las redes sociales, hubo un cambio, es muy lento, repartir tarjetas es muy lento, funciona, pero es muy lento. Pero si tú vas iniciando a repartir tarjetas como loco a los chiquillitos, ahora el hijo, ahora el hijo, si ocupas mi servicio, las palabras que me funcionaron más a mí, fueron esas. Si conoces a alguien que ocupe de mi servicio, pásale mi tarjeta, no seas gacho.